La magia del séptimo arte avanza alegrando corazones gracias a la Ruta 90. La travesía del programa continúa recorriendo todo el territorio nacional. El turno en esta ocasión fue para el Departamento de Antioquia, una de las regiones más pujantes y echadas para adelante, y con la generosidad de su gente que tanto los caracteriza. Muy bueno, es algo muy rico para el pueblo, muy enriquecedor. Es una nueva cultura. Una cosa muy bien. Muy bueno que sigan trayendo eso a los municipios, excelente, excelente Cinecolombia. Claro, felices porque la mayoría de estos antioqueños no habían cumplido ese sueño, disfrutar de la proyección de una película en el parque principal de su territorio. Un entretenimiento muy bueno para todas las personas, ellas. Muchas veces se ha perdido el camino hacia el cine. Un súper regalo, un regalo fantástico que hacía falta. Sí, anonadados y casi sin pestañear, quedaron paralizados los niños frente a la mega pantalla. Muy realista, pues, muy buena. Está muy buena y nunca me la había visto. Es chero porque es un sueño para nosotros. Gracias Cinecolombia. Chao, gracias. Son dos en tus diferentes formas. Una ilusión que a estos antioqueños se les hizo realidad y que llevarán por siempre en sus más bonitos recuerdos. Muy buena cosa porque uno que no tiene con que ir al cine lo ve aquí en el parque. A nosotros nos parece maravilloso. Qué bueno que disfruten ahí de una película y un rato agradable. Ahora sí nos disculpan. Sin duda, nadie se quiso perder de esta gran oportunidad gracias a la Ruta 90, quien continúa demostrando que el cine no tiene fronteras.